¿Qué es la novena jornada? Esta es la novena jornada que se hace en el país. Es la Red Argentina de Valoración y Gestión Patrimonial de Cementerios. Lo que hace es convocar anualmente a especialistas de todo el país y de la región también, vienen personas de Asunción, por ejemplo, en esta oportunidad, a charlar y a intercambiar las experiencias de qué es lo que está haciendo cada uno en su lugar de origen, con su cementerio y con la temática relacionada al patrimonio fúnebre, al arte fúnebre y a todo lo que tenga que ver con la cultura y las expresiones que eso trae en relación a morir. Cuando uno visita un lugar, aunque sea por turismo, ¿es recomendable visitar el cementerio, no? Donde uno puede conocer la cultura del lugar. Sí, siempre, siempre. Siempre se dice que el cementerio es reflejo de la ciudad que uno visita. No todas las ciudades tienen la posibilidad de hacer una visita guiada. Nosotros lo venimos ofreciendo hace tres años ya. Están todos invitados a participar de la visita guiada, que se hace todos los sábados del último... El último sábado de cada mes, a las 3 de la tarde, salimos desde el pórtico de entrada y nos guía el guía de turismo municipal, que se llama Damián. Y hay un recorrido de 11 postas, que cuenta ya con un folleto bien consolidado. Hay muchas personalidades distintas para conocer la historia de nuestra ciudad. La arquitectura, el arte, es muy interesante, verdaderamente. El arte funerario fue cambiando con el tiempo, esto es innegable, pero hoy por hoy no se están usando más esas grandes figuras, grandes estatuas, esos monumentos prácticamente funerarios, no? No, es una costumbre que ha caído en desuso. Hace unos cuantos años ya era símbolo de estatus, de opulencia. Una familia de renombre tenía que tener su propio panteón en el cementerio local. Es algo imposible pensar una familia adinerada o bien posicionada que no tuviera su propio panteón en el cementerio. De todas formas, hay familias que todavía mantienen esa tradición. Hay muchos panteones que se construyen nuevos, si bien no con arquitectura de otra época, pero sí hay muchos panteones que en actualidad están en construcción y son utilizados. Eso a pesar de la nueva tendencia de los cementerios parques que tienden a la uniformidad. Sí, exactamente. Hay todavía, conviven ambos modelos de cementerios, igual que con la tradición novedosa de cremar y muchas veces soltar las cenizas en algún lugar significativo para el difunto. Es algo que se viene haciendo hace unos cuantos años ya también. De todas formas, son distintas formas de vivir este proceso y en cada lugar y en cada cultura tienen un espacio el cementerio tradicional, el cementerio parque y la cremación y posterior liberación de las cenizas. Son cuatro días de debate, cuatro jornadas. ¿Cuáles son los temas más importantes que se van a abordar en estos días? Un tema que se le da muchísima importancia que se eje es la arquitectura. La arquitectura está súper presente, siempre está ahí, es como una de las primeras cosas porque es generalmente, por fortuna, el cementerio no tiene esa puja inmobiliaria que sí tiene la ciudad. Entonces, de pronto, los estilos de arquitectura, los estilos de construcción, las formas de construir la ciudad, en la ciudad quedan avasalladas por la puja inmobiliaria. Hay muchas casas muy representativas que, de pronto, nuestros mayores tienen en la memoria. Nosotros, la gente más joven, no llegamos a conocerlas, desgraciadamente. Sin embargo, en el cementerio, como no está esa disputa por el territorio, las construcciones sobreviven. Entonces, de pronto, podemos ir a un cementerio de una ciudad que está hecha a nuevo, que no quedan casas antiguas, y sin embargo, en el cementerio uno encuentra construcciones de más de 200 años de antigüedad que son testimonio de cómo construía la gente en ese momento. Entonces, el tema de la arquitectura es fundamental y es algo que siempre se pone muy de manifiesto en estas jornadas. Algo que no puede faltar cuando se habla de muerte, de cementerio, son los mitos y las leyendas. ¿También se va a abordar esta temática? Sí, generalmente se aborda más desde otro ámbito que tiene que ver con la antropología, con los ritos y la forma en la que la gente se toma el proceso de duelo y el morir. De todas formas, nosotros, en nuestra jornada, tenemos la dicha de que nos acompañe el grupo comunitario de teatro La Murga de la Estación, que van a hacer el cierre de las jornadas el día viernes a las seis de la tarde en el Instituto Montoya, y ellos van a representar una escena de nuestra leyenda urbana relacionada con el cementerio, el más conocido, que es la Aparecida, que es la famosa Dama de Blanco. Esto es abierto para todo público, ¿no es cierto? Sí, abierto. Si a cualquiera que esté interesado en la temática puede concurrir. Abierto y gratuito. Entonces, repasemos los días y los lugares donde se va a desarrollar. Las jornadas comienzan el jueves a las ocho de la mañana en el Museo Andrés Guacurari. Queda en la calle General Paz, entre Bolívar y Córdoba. Ahí vamos a estar hasta las doce del mediodía y luego retomamos a las dos de la tarde hasta las seis de la tarde. El segundo día de jornada vamos a estar a la mañana en el Museo Aníbal Cambas, que queda en el Parque Paraguayo, detrás de la legislatura. Eso va a ser por la mañana. Allí nos van a acompañar en ese momento el Centro de Competencias de la UNAM, que nos va a hacer una pequeña muestra de tecnología aplicada al patrimonio. Está muy interesante para que vayan a verlo. Hay dispositivos tecnológicos que nos permiten de pronto reconstruir cosas que ya no están e imaginarnos cómo eran. Y es algo verdaderamente novedoso que no nos está haciendo en todos lados y nosotros debiéramos saber valorarlo eso. Y finalmente, por la tarde, el viernes, en el Instituto Montoya, en el Auditorio, vamos a estar desde las dos y media de la tarde hasta las seis, que va a ser la escena La Murga. Y ahí va a ser el cierre de lo que son charlas y ponencias. El sábado por la mañana tenemos planeado hacer la visita guiada en el cementerio y durante la jornada de la mañana hacer una serie de actividades relacionadas con los 140 años que cumple nuestro cementerio. Va a ser como un pequeño agasajo y la idea es que vayan los vecinos y que también estemos todos en contacto con esa institución que es nuestra, ¿no es cierto?